Sentimiento, pasión y dolor, Alex Núñez Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida Solo soy un juguete en el que te diviertes con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía Si te vas, ya vete, no me hagas más daño, fuera de mi vida Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman Solo soy un juguete en el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía Nada, nada quiero de ti Nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás, juguete, no seré más Ahora te tienes que ir Nada, nada, nada quiero de ti Nada, nada, vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Guitarra Guitarra Díselo cantando Carlitos Hidalgo Tulis de Nene Nada, 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 quiero de ti Nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás, juguete, no seré más Ahora te tienes que ir Nada, 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 quiero de ti Nada, nada, vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Nada, 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 quiero de ti Nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás, juguete, no seré más Ahora te tienes que ir Nada, nada, quiero de ti Nada, nada, vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía No quiero verte nunca más No quiero verte nunca más No quiero verte nunca más O no quiero verte nunca más Ayúdan Gracias.